Hoy en esta nochecita con toda la gente de Santa María a las divitas, así que agarrando a su pareja a todo el mundo, porque este tema se baila sabroso Y toda la gente bailando ¡Ay, no me lo! ¡Y ve! ¡Pero qué sabor! ¡Y ve! ¡Y ve! ¡Y ve! ¡Ve! ¡L'amor! ¡Sí, sí, sí! El amor, no, no, no El amor Y de tres Otra vueltita, otra vueltita Y de tres 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 Y de tres